Hola, ¿cómo estáis? Hola a todas y hola a todos, soy Rafael de Jorge y voy a ser vuestro profesor en esta tercera edición, tercera sesión que vamos a hablar de talleres formativos en Gijón. En esta tercera sesión vamos a centrarnos específicamente en el WhatsApp Business, WhatsApp Business como otro canal de comunicación que va a trabajar para nosotros en nuestra estrategia 360 grados, que ya vimos en el segundo y el primer taller, vamos a fusionar todo esto, si no venís del primer y segundo taller no pasa nada porque todos los cursos, los talleres son adaptables y se van posicionando, depende de cada una de las necesidades. Y lo mismo que os dije en el segundo, os digo en el tercero, traedme ejemplos reales, aquí se viene a trabajar, no os vengo a dar teoría sino que vamos a trabajarlo para que cuando salgáis del taller tengáis todos los elementos, toda la estrategia y las herramientas necesarias ya funcionando para ejecutar las campañas 360 grados y además incorporar este nuevo canal que es muy importante y muy potente que es el WhatsApp Business. En esta parte como hicimos en un primer módulo, vamos a hacer un módulo un poquito más avanzado, hicimos un primer módulo el año pasado sobre WhatsApp Business, también aquí, y la idea es continuar, continuismo con la misma dinámica, avanzar un poquito más, integrarlo en la campaña 360 que hemos hecho en la segunda sesión y además presentaros una serie de novedades que nos trae la compañía Meta, que es la antigua Facebook y más concretamente atletizando la WhatsApp, han cambiado muchas cosas en cuestión de seis meses y las vamos a repasar todas ellas. WhatsApp sigue añadiendo nuevas funcionalidades que son muy interesantes para nuestros negocios y que con cuatro automatizaciones y cuatro plugin extras que os voy a enseñar a configurar, pues vamos a tener un canal súper y mega importante y muy efectivo a la hora tanto de comunicar como de vender, ambas cosas son importantes dentro del canal de WhatsApp Business. Por lo tanto, pues vuelvo a decir lo mismo que os dije en la primera y en la segunda sesión, que será un placer tenerlos en este taller, que si venís de las otras anteriores, pues todo va a ser modulable y vamos a ir sumando todo el know-how de primera e incluso las herramientas que vamos a configurar en primera y segunda sesión, vamos a rescatarlas en esta tercera sesión y que si no asistéis a las dos primeras no pasa nada porque podéis reengancharos sin ningún problema, pero bueno, dentro de la dinámica pues siempre es preferible hacer todo el circuito 360 que vamos a hacer durante estos tres días, 22, 23 y 24 de marzo en Gijón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nada, os espero en el taller, nos vemos muy pronto y venga, pues manos a la obra que toca digitalizarse, ¿de acuerdo? Venga, hasta muy pronto, chao.